Estuvieron sacando, ahí les va Chequen Que bien Él se ganó igual un ID Que bien, ahí está Ese nos lo ganaron Igual, vean Chequen todo esto Que onda con este vato Pues como vieron El acapare En México está Está de locos Y pues Es muy triste saber que Está pasando esto Este Para el coleccionismo en México Esperemos que nos siga Lo que buscamos es hacer La diferencia, hacer el cambio Pero así Como están las cosas Este, dudo que se pueda Hacer algo Creo que es momento De poner un freno Un freno a esa corrupción A esto que está pasando Y que para nosotros Los coleccionistas de autos escala Lo vemos ya muy cotidianamente Que es el acapare Que es el La gente que solo busca un negocio Y realmente es un negocio redondo Ya que Como vemos Hay piezas que son básicos realmente Y nos los están dejando A precios exorbitantes Lo vimos con el Lo vimos con el año pasado Con el Bugatti Chiron Que Llegó hasta cotizarse 500 pesos Por una pieza básica Yo creo que es mucho Debemos de poner un freno Debemos de ya poner un alto Para el buen coleccionismo en México Debemos hacer el cambio Y por eso es esta campaña Hacer el cambio Hay muchos que ya me siguen en Facebook Que ya me siguen en mis redes Y Y como saben Hice un grupo de coleccionismo Un grupo para Hacer el cambio Así Literalmente Para poder cambiar nuestras piezas Y frenar un poco la reventa No estoy en contra de la reventa No estoy en contra de que se Se vendan carros Al final de cuentas Eso Eso Es Es parte del coleccionismo Pero lo que si estoy en contra Es En los precios que se dan Los precios muy altos Muy elevados Por Por piezas Perdón Por casting Que realmente son muy Este Económicos Cuestan 20 pesos En las tiendas de 20 25 pesos Y nos lo están dejando Arriba de 100 pesos Se han llegado a cotizar Hasta 500 Como les digo El Bugatti Chiron El año pasado Se llegó a cotizar Hasta en 500 pesos Yo creo que es momento Estamos a tiempo De poner un alto Un alto Al acapare Un alto Al matelero Un alto A A esas personas Que realmente Le están haciendo daño Al coleccionismo De autos Escala en México Esperemos que se pueda Hacer ese cambio Yo ya vi Ya hemos visto Ya somos 500 personas En ese grupo Síganme Les dejaré la descripción Abajo En En De este grupo De Facebook Que estamos haciendo Puros cambios Puro Puro cambio De pieza De pieza Por pieza Yo sé que a lo mejor Va a haber piezas Que no se van a poder Cambiar Por el momento Porque Realmente Nosotros mismos Le hemos dado Un valor Muy caro A esas piezas Un valor Muy alto Yo sé que en el coleccionismo Es parte de eso Pero a veces Yo creo que Por un casting Básico Sería Incorrecto ¿No? Sería incorrecto Este Querer Pedir O sea Pedir Las Joyas De la corona Como dice A veces Pensamos Que son muy caros Nuestros casting Pero realmente No son básicos Realmente Muchos de los casting Que Adquirimos Son básicos Yo Espero Que se pueda Frenar Esto Se pueda Frenar Esto Que nos está Dañando En el coleccionismo Que nos está Dañando A nosotros Los coleccionistas Pues busquemos El cambio Y Espero que Que Esto pase Yo pienso Que si En un año En un año Dejamos de comprar A los Acaparadores Dejamos de comprar A la A la gente Que se dedica A vendernos Piezas Realmente A precios Exorbitantes A precios Elevados Se puede Acabar Esto Esta corrupción Que ya Ya está En el coleccionismo Bueno Ese es mi sueño Esperemos Que sea el cambio Este Pues más que nada Yo busco Un cambio En el coleccionismo Lo que he visto Lo poco que he visto El poco tiempo Que llevo coleccionando He visto Estas cosas Únete a esta campaña Que es Cambio Pieza Por pieza Tengo un grupo De facebook Búsquenme ahí En el grupo de facebook Que es cambio Pieza por pieza Espero que Todos Todos los Coleccionistas En mexico Se unan a esta Campaña Que es Cambiar Una pieza Una pieza Un básico Por otro básico Realmente Si lo vemos De esta forma Es una forma Valga la redundancia Una forma De Poder Juntar Tu coleccion Poder Completar Completar Tu coleccion Completar Esas piezas Que te faltan Que algunos Por azares Del destino A lo mejor Tienen dos piezas O agarraron Dos piezas De esos básicos Que realmente Pues realmente Tener dos piezas Dos Tres Cuatro Piezas De un mismo Casting Sería Algo absurdo Algo No incorrecto Sino algo Medio absurdo Y sería muy bueno Sería muy bueno Llegar a un acuerdo Llegar al Cambio Al cambio Eso es lo que Queremos fomentar El cambio El cambio En el coleccionismo En mexico Y con esto Hacer un cambio De pieza De un casting Por otro casting Sería muy bueno Que se extendiera En esto Sería muy bueno Que me apoyaran Varios youtubers Varios coleccionistas En mexico Para poder llegar A todo mexico Para poderlo hacer Más factible Realmente A lo mejor Hay lugares De la república Mexicana A lo mejor Nos vamos a extender También a Centroamérica A muchos lugares Donde podamos Hacer esto Donde podamos Hacer grupos Grupos de coleccionismo Grupos Sanos Realmente Donde podemos Cambiar nuestras Piezas Donde podemos Completar nuestras Piezas Y Frenar un poco Lo que es Eso de La reventa La reventa A precios altos Realmente Que no nos lleva Nada Que no nos Lleva Al buen Coleccionismo De autos Escala Espero que Les guste Hacer esta Este Este cambio Hacer este cambio En el coleccionismo Hagamos el cambio Y Vemos a ver Hasta donde Llega esto Espero que se unan Varios youtubers Que se unan Varios coleccionistas Fomentenlo En las redes sociales Para que sea Posible esto Para que podamos Hacer Una diferencia Una diferencia En el coleccionismo Espero que les guste Y antes que nada Suscríbanse a este video Y suscrúbanse a todos Los videos de coleccionismo De coleccionismo En México En el mundo Para saber Lo que nos Deparan En lo que es Las colecciones De autos De escala